Hola, hola a todos, ¿cómo están? Hola, Betsy. Hola. Buenas noches. Buenas noches por aquí a dar inicio. Gracias por conectarse. Solo les voy a pedir de que si le ponen mute, por favor, a su micrófono, por lo menos en la parte donde vamos a, bueno, voy a dar lo que es el taller. Este, después de eso vamos a hacer lo que es preguntas, respuestas. Entonces, este, sí, le voy a pedir porque a veces hay un poquito de interferencia y no queremos que haya una distracción. Pero de igual manera, pues, si alguien tiene alguna otra duda, puede levantar su manita y con gusto, este, yo puedo hacer la pausa. Lo ideal es de que veamos todo el recorrido, ¿verdad?, de la presentación, de una manera, pues, este, déjenme poner el mute aquí. Recuerden, solo mute, por favor. Bueno, ya tenemos 31 participantes. Muchas gracias por estar acá. Voy a dar inicio. Este taller se está grabando para efecto de tener archivos, poder compartirle material a ustedes. Entonces, este, así es que, por eso es que cuando ingresaron pudieron ver de que se estaba prácticamente el taller, este, en grabación. Así es que, déjenme ver aquí. Ok, aquí me veo. Ok, perfecto. Bueno, damos inicio a este taller. Este es el primer taller de una miniserie de talleres que vamos a tener con SBDC en conjunto con Chip Guard Marketing y Match, Mujeres Activas en el Comercio Hispano. Así es que este es el primer taller donde el tema es venta por las apps. Mi nombre es B.C. Arteaga y voy a ser la presentadora de este, de este buenísimo tema que hoy en día, pues, definitivamente, es algo muy importante que las personas tengan ese conocimiento de poder hacer crecer su negocio o poder utilizar las herramientas que hoy en día están al alcance de todo el mundo para poder generar ingresos, que es lo que realmente nosotros buscamos. Como les digo, este es el primer taller de una miniserie de seis talleres y el tema de este taller es venta por las apps. Ahora bien, vamos a ver. Vamos a decorrer. Primero que todo, pues, darle las gracias al SBDC porque prácticamente este taller es, este, prácticamente en conjunto con ellos, ¿verdad? Es el Most Business, este, donde nosotros podemos tener demasiadas información, talleres, este, lo que tenemos es también asesorías, tiene lo que es las sedes que están en Los Ángeles, la red regional del SBDC, de LA, y se ofrece a la comunidad a través de Long Beach City College y en los condados de Los Ángeles, Santa Bárbara y Ventura. Hay ocho centros de asesoramientos SBDC y el programa de centros SBDC es para emprendedores latinos del condado de Los Ángeles. Ahí está un mapita donde nosotros podemos ver las localidades, la localidad de lo que es el SBDC. Así es, ya, gracias. Este, por favor, mute a las, a las, a sus micrófonos, por favor, mute, mute. He tratado de ponerle todos. Bueno, no es la experiencia del SBDC, es muchísima, bastante, bastante grande. Cuenta con un equipo de más de 100 asesores que ofrecen servicios. Uno a uno, este, y sin costo y todo es confidencial. Asesoran en lo que es comenzar un negocio, licencias, permisos, redes sociales, mercadeo, contratar personal, préstamos, contractos con el gobierno, plan de negocios, importaciones, exportaciones, y, bueno, muchas otras cosas más que la verdad pueden encontrarlo en lo que es el SBDC. También, este, este taller, como les digo, es parte de lo que es, este, el SBDC, así es que vamos a dar por inicio lo que es este taller que se llama Venta por las Apps. ¿Quién no conoce las aplicaciones en los celulares? Todo el mundo de los que estamos acá, muchas personas pueden hacer que se estén conectando por Zoom, por medio de su teléfono, otras personas, pues, definitivamente, el celular es parte vital de su día a día, mensajes, llamadas, este, textos, y, bueno, definitivamente, pues, cómo nacieron las aplicaciones. Primero que todo, las aplicaciones allá por los años 90 empezaron a salir en los celulares. ¿Alguien se recuerda ese celular? Cuando yo vi ese celular, fue de los primeros que salieron. Pero, híjole, yo me acuerdo que ese celular, este, parecía como ladrillo, pero todo el mundo lo quería tener porque había una conexión, era algo nuevo, novedoso. Después empezaron a salir otros teléfonos un poquito mejorados, digamos, este, donde había ese jueguecito de, este, la culebrita, y ahí uno andaba tratando de ver cómo podía jugar con ese teléfono o ver qué novedades tenía porque era prácticamente el inicio de lo que era la tecnología en sí, el inicio prácticamente de cómo conectar, este, a una tecnología inalámbrica porque en ese entonces, pues, regularmente estaban los teléfonos convencionales de casa donde a veces tenían hasta la ruedita y, bueno, empezaron a salir esos teléfonos que, por cierto, eran carísimos en ese momento. Eran teléfonos que definitivamente solamente la persona que tenía alguna empresa o algún nivel social bastante elevado, este, podía tener acceso, digamos, ¿verdad?, por lo mismo de que, este, no era algo como barato por la novedad, por la tecnología y por los recursos que en ese momento se tenían. Por eso decía yo, a veces se veía como forma de ladrillo, pero todo el mundo quería ladrillo. Ahora andan buscando, estamos buscando teléfonos que definitivamente sean los más livianos posibles para que nosotros podamos tener. Como ven aquí, hoy en día, pues, se manejan dos sistemas operativos para móviles, como lo es el iOS, el Android, también está Microsoft. Bueno, hay más, este, software, pero definitivamente dos de los principales son el iOS y el Android, ¿verdad? La primera es para dispositivos de la marca Apple, ¿verdad?, la manzanita, y la segunda es para dispositivos móviles como Samsung, LG, Google, bueno, hay muchas diferentes gamas hoy en día de teléfonos que tienen, este, ese otro sistema operativo que definitivamente, pues, va desde costos bajos hasta, pues, ya algo más elevado dependiendo de la necesidad de la persona. Pero bueno, así nacen las aplicaciones, allá por los años 90, porque aunque no me crean, esos teléfonos tenían aplicación, o sea, todos los teléfonos desde que nacieron han tenido aplicaciones. Entonces, obviamente, con el tiempo se han ido desarrollando. Yo me acuerdo que en ese momento eran teléfonos en gris, ¿verdad?, o sea, blanco y negro, luego salieron los teléfonos azules, y luego, pues, la gama de colores empezó a salir. Entonces, definitivamente, pues, ha sido un proceso con los años, imagínense, en los años 90, ahorita aquí estamos, el 20, 10, o sea, casi 30, 32 años de que definitivamente, pues, lo que es el teléfono, las aplicaciones han ido mejorando, innovando, creando nuevas oportunidades, creando nuevas estrategias para que nosotros podamos sacarle provecho, ¿verdad? Por eso es que es muy importante este tema, cómo vender a través de las apps. Regularmente tenemos el teléfono, pero a veces lo menos que hacemos es utilizarlo para sacarle provecho económico, sino que simple y sencillamente lo que hacemos es, puedes andar mandando mensajes, llamadas normales, ver el Facebook, ver cualquiera, pagar recibos, pero no nos ponemos a pensar, ok, pagamos un recibo, pero ¿por qué no nos pagan a nosotros por ahí? Entonces, hay muchas cosas que definitivamente debemos de saber acerca de las aplicaciones, porque definitivamente, pues, como les digo, es algo que hoy en día es muy importante conocer. Ahora bien, las estadísticas de ventas en línea, eso es muy importante, muchos no lo saben, a otros posiblemente se imaginan, porque acuérdense que venimos de prácticamente un año de pandemia, que ese año, pues, jamás alguien se puede imaginar que podía suceder en el 2020, las ventas se elevaron increíble, a pesar de eso, las estadísticas se mostraban siempre favorables en el crecimiento con los años. Esta estadística prácticamente está en venta de mil millones de dólares estadounidenses, estamos hablando que una proyección, una proyección en ventas en comercio electrónico mundial, estamos oscilando entre 5.695 mil millones de dólares para este 2022, puede ser que va a ser más, definitivamente son proyecciones que se dieron con el tiempo, pero definitivamente se han superado lo que es las expectativas, porque la gente ha tenido muy buena reacción y no tuvo más opción que migrar a lo que es la tecnología utilizando aplicaciones para poder generar ingresos en esos momentos que definitivamente la pandemia hizo cerrar negocios, hizo cerrar lo que es definitivamente ciertos lugares donde la persona ya no podía ir a vender, entonces el internet ha evolucionado y ha salido a defendernos en esta parte, posiblemente en el 2023, esta estadística sea mucho más elevada por lo mismo, porque nosotros con la pandemia avanzamos prácticamente 10 años de tecnología. Entonces esto es una estadística, una breve estadística que se ha compartido, ¿verdad? Para que nosotros podamos visualizar realmente que el internet tiene un potencial increíble y las personas que están utilizando hoy en día aplicaciones en su teléfono están generando mucho dinero. Otra de las cosas es, ¿cuánto tiempo invierte el usuario en el teléfono? Ahora pues hay unos dispositivos que definitivamente le miden a uno el tiempo, le miden cuánto tiempo tengo yo de estar prácticamente en lo que es el internet, si me mide, por ejemplo aquí dice que el promedio en cualquier dispositivo son 7 horas 11 minutos. Imagínense una persona, o sea, nosotros a veces ni cuenta nos damos que pasamos tanto tiempo en el teléfono y está prácticamente medido una estadística que el usuario promedio en el navegador pasa 7 horas 11 minutos, pasa videotelevisión 4 horas 42 minutos, pasa usando redes sociales 2 horas 7 minutos, pasa leyendo noticias, medios físicos digitales 1 hora 28 minutos, escuchando música 1 hora 35, ven que van bajando, pero si se fijan la estadística más grande es que estamos utilizando el internet, el teléfono, para estar viendo cualquier otra situación, tal vez alguna novedad en el internet, buscando algún precio de algún producto que queramos, etcétera, etcétera, pero sí definitivamente estamos utilizando lo que es el internet para, en el teléfono, ¿verdad? En el teléfono que es a lo que le apuntamos en este taller. Ahora bien, algunas aplicaciones de ventas. Estas son algunas de las aplicaciones que definitivamente podemos encontrar en nuestro, en la App Store o en el Android también podemos encontrar en el Google Play, OfferUp, Etsy, Facebook Marketplace, que es prácticamente una aplicación de Facebook, Mercari, Groupon, Five Miles, eBay, Amazon. ¿Quién ha escuchado alguna de esas aplicaciones? O sea, hay muchas aplicaciones que hay personas que me dicen, no sabía que existía, por ejemplo, OfferUp, o no sabía que existía Etsy, o mira, ¿sabes qué? Fíjate que yo, pues yo no tengo que vender más que solamente hago productos hechos a mano, ¿ok? Hay aplicaciones que nosotros podemos utilizar para vender ese tipo de productos. Créanme que hoy en día, pues, hay diferentes tipos de aplicaciones en las cuales nosotros podemos generar dinero, podemos hacer venta, y en algunos de ellos no necesitamos ser una empresa registrada para hacerlo. En algunos otros casos lo vamos a ver como un garage sale, pero en línea. Entonces, definitivamente estas aplicaciones que ustedes ven acá son algunas de las más comunes que nosotros podemos tener en nuestro teléfono y poder utilizarlas de una manera en la cual podemos generar dinero, ¿verdad? OfferUp, Etsy, Facebook Marketplace, Mercari, Groupon, Five Miles, eBay, Amazon. Entonces, definitivamente estas aplicaciones nosotros podemos prácticamente utilizarlas, descargarlas, y ahorita les voy a detallar cada una de ellas. Después nos vamos a ir al en vivo, a mí casi siempre, en todos los talleres que hago. Me gusta dar la presentación y después nos vamos al campo de batalla a ver lo real, porque eso es lo más importante. Pero vamos a ir detallando cada una. Por si alguien no conoce, bueno, Facebook Marketplace es una opción que nosotros tenemos en nuestro mismo Facebook. Si ustedes no saben dónde está, pueden encontrarlo en su perfil al lado izquierdo, en su pantalla o en su teléfono, pueden encontrar en esas tres rayitas y van a encontrar la opción que dice Marketplace. Entonces, Facebook Marketplace es una funcionalidad de la app de Facebook para compra-venta de productos. Un Marketplace es una tienda en línea que además de vender productos, permite a otros vendedores comercializar sus propios artículos a través de ella. Regularmente Facebook tiene esa parte de que nosotros no necesitamos ser empresa como para poder nosotros subir un producto, enlistarlo y venderlo. Regularmente es como un, digamos, que puede ser un garage sale, pero en línea. Muchas personas se anuncian vendiendo artículos que ya no usan. Hay personas que venden, digamos, comercialmente algún producto que ya tengan nuevo, repetido, son empresas, pero no lo quieren registrar. También pueden hacer la compra, perdón, la venta. Y también hay opción hoy en día de envíos. Facebook tiene esa parte de envíos ahora para poder, ustedes desde su casa, imprimir una etiqueta, enviarla por correo y ustedes recibir el pago por medio de Facebook. O sea, Facebook ha abierto mucha posibilidad también para venta. ¿Verdad? Es fácil, cualquiera lo puede hacer con solo la cuenta de Facebook, pueden enlistar su producto, pueden subirlo a la plataforma del Marketplace y automáticamente también lo pueden compartir a cierto grupo donde ustedes puedan estar unidos para que la gente vea el producto y pues si le gusta o tiene algún interés, pueden consultarle a ustedes y ustedes pueden hacer como decimos la venta. Tenemos la opción de Facebook para vender ya sea personalmente sin hacer intercambio monetario y también se puede hacer la opción de venta por medio de internet a cualquier otro estado dentro de Estados Unidos para que puedan ustedes enviarles el producto hasta la casa y ustedes reciben el pago por medio de la plataforma de Facebook. Entonces, este, como les digo, es una de las aplicaciones más sencillas que creo que puedo decir de que el 95% de personas pueden tenerlo, ¿verdad? La mayoría de personas que tenemos lo que es el internet puede tener el Facebook, ¿verdad? Puede ser que hay gente que tal vez no lo usa mucho, pero bueno, ahora conociendo lo que tiene el Facebook Marketplace, pueden utilizarlo también como un puente para poder generar ingresos mediante esta opción. De ahí tenemos OfferUp. OfferUp prácticamente es una aplicación local que se ha posicionado súper rápido. Yo me acuerdo hace que como casi cinco años, OfferUp todavía tenía esa cuestión de que no tenía mucha credibilidad dentro de las personas que veníamos en internet, porque en mi caso, pues, yo tengo ya quizás unos, entre unos ocho o diez años de conocer y vender en línea. Entonces, definitivamente, pues, lo que es OfferUp, que nació prácticamente desde en el 2011, ha crecido tan rápido que tiene más de un millón setecientas mil descargas. Más de un millón setecientas mil descargas con el tiempo, pues, obviamente, esas descargas han llegado, pues, mucho más rápido. OfferUp se ha expandido. Antes OfferUp no era, este, tampoco de envíos. OfferUp casi siempre ha sido una plataforma de, hey, quiero comprar algo. Voy a revisar si está en el OfferUp. Le pregunto a la persona y me voy. OfferUp tiene la opción de poner los rangos en mías de cuánto, cuánta distancia ustedes quieren, este, prácticamente, de que encontrar un producto, ¿verdad? Porque esta es la facilidad que nos da tanto Face Marketplace como OfferUp que nos pueden dar el margen de distancia que nosotros queremos. Si nosotros queremos una, que algo que esté a cinco millas de nosotros, le ponemos cinco millas y nos van a encontrar, ¿verdad? Entonces, son cosas de que OfferUp también tiene. Este, en esta aplicación ya está. Ustedes pueden ofrecer como una también venta de garage, ofrecer los productos que ustedes ya no venden, o ofrecer los productos que ustedes tienen en casa y jamás los usaron, porque hay personas que también piensan de que necesitan una inversión para empezar a vender en las apps. Créanme que vender en las apps es vender lo que ustedes no usan. Créanme que si ustedes se fueran a su garage, a su closet, a donde ustedes, hasta en la cocina, realmente, vamos a encontrar productos que jamás los usamos. Que los compramos porque estaban en oferta, que los compramos porque nos gustó, o que los compramos por si en caso algún día lo vamos a usar. Entonces, regularmente tenemos esa situación de ser consumistas. Entonces, regularmente, sí tenemos productos en los cuales podemos agarrar dinero vendiéndolos en esas aplicaciones. Este, definitivamente OfferUp, ustedes pueden abrir una cuenta, ya sea por medio de Facebook, ya sea por medio de correo electrónico, o este, ahora en día hacen la opción con la cuenta de Google, porque ya casi todo está migrado. Entonces, realmente ellos solo quieren validar que tengan un nombre, un correo real, y que puedan utilizar lo que es la aplicación. Este, en lo que es OfferUp, es similar a Facebook, porque lo que vamos a hacer nosotros, simple y sencillamente es tomar una foto, puedes, yo siempre recomiendo una foto real, porque hay gente que me dice, mira, pero es que yo quiero que sea bien bonito, le digo, ¿puedes ponerlo bonito? Realmente, sí, este, lo pones en un stand, que esté limpio, que esté bonito, que esté, que sea de un solo color, para que se distinga la característica del producto. Entonces, definitivamente, esta aplicación es bastante buena, como les digo, para, este, los que no quieren usar el Marketplace, pueden usar OfferUp, definitivamente, para que puedan, este, vender sus productos. Ahí definitivamente también está la opción de que si ustedes quieren, este, este, a, si ustedes quieren enviarlo y que su anuncio salga publicado en otros estados, totalmente se puede hacer. También OfferUp tiene una opción que cuesta como 20 dólares para que su anuncio siempre esté primero, o sea, que esté 10 veces más, este, primero que, este, cualquier otro anuncio. Y eso sí puede, definitivamente, son opciones que a veces uno las usa. Yo en mí, en lo personal, yo, yo la uso porque tengo muchos posts y a veces quiero mover unos más que otros. Entonces, lo voy cambiando y le voy poniendo que uno quiero que muestre más a las personas, este, que otros, porque tal vez tengo más disponibilidad, ¿verdad? De producto. Entonces, de ahí, pues, esto es con respecto a Farab, tenemos otra aplicación que se llama Five Miles. Esa prácticamente nació, prácticamente, como casi similar de Farab, pero la diferencia es que buscar productos a cinco millas alrededor, cinco millas alrededor, casi siempre manejando el concepto de venta de garage en línea. Entonces, como les digo, esta es la tercera aplicación donde nosotros no necesitamos ser una empresa legalmente establecida como para vender. Podemos empezar solo descargando, haciendo sesión, creando una cuenta con el Facebook, con el, con el correo, con Google, o sea, no hay problema, se puede crear. Y esta aplicación también es, es, para visualizar los productos que ustedes tengan a cinco millas. Es más que todo la gente que se mete a Five Miles es, yo quiero algo aquí cerca, yo no quiero meterme a Farab porque no sé hasta dónde me va a salir. Aquí es cerca. Esta parte definitivamente, pues, es muy importante para que ustedes sepan que esta aplicación, la mayoría de gente que la usa es para cinco millas. Y ahorita actualmente tiene más de doscientas mil descargas, ¿verdad? Este, definitivamente ahorita Five Miles no tiene lo que es una opción así bastante grande para hacer lo que es envíos, pero igual funciona tomando una foto del producto que tengan físicamente. Siempre les digo, tratando de ponerle en un lugar bonito donde realmente, este, se note la característica del producto. Y hay un consejo muy importante. A veces hay productos que tienen quizás como alguna falla, algún daño mínimo que sea. Yo siempre recomiendo que le tomen la foto donde está ese rayón, donde está eso dobladito, donde hay un problemita, para que al momento de hacer lo que es ya sea envío o hacer lo que es la entrega física, no se vengan con el problema que no funciona. O que, ¿sabes qué? Yo no le había visto ese golpe y ya no lo quiero. Entonces, es mejor ser lo más detallado posible, lo más explícito posible a la hora de hacer un listado, porque es muy importante darle a conocer al cliente que no nos está viendo, que no conocemos, que por medio de una foto, un listado, ellos puedan interesarse en el producto y hacer un negocio como es completo, ¿verdad? Entonces, tanto en Five Miles, como en OfferUp, como en Facebook Marketplace, no les va a demorar más de cinco minutos en hacer un anuncio si están siendo principiantes. ¿Por qué? Porque solamente tienen pocas, este, campos que seguir para poder hacer lo que es el listado. Ya nos vamos a ir a lo que es las aplicaciones reales para que ustedes puedan ver. Y bueno, este, igual, siempre tratar la manera de mantener la comunicación dentro de las plataformas, porque es una manera muy segura de poder hacer realmente el negocio. Porque hay personas que se van realmente, este, como les digo, se van a poner a hacer negocios en otros lados y dame tu número. Hay mucho, hay mucho estafador que ustedes tienen que evitar. Entonces, definitivamente, traten de hacer siempre la comunicación dentro de lo que es las plataformas, este, para que ustedes puedan realmente tener una seguridad de que están haciendo negocios con alguien que definitivamente es una persona real y no es una persona estafadora, ¿verdad? O sea, antes se daba mucho eso, hoy casi siempre hay mucho filtro, mucha advertencia. Hay muchos consejos que también yo les voy a dar cómo identificar a una persona que no, realmente no nos va a comprar, sino que lo que nos quiere es estafar, que se los voy a dar al final. Pero sí tenemos que tener cuidado con esa parte. Pero como les digo, hoy hay más información, hoy hay más filtros, hoy hay hasta parte de reportes, bloquear a las personas. Entonces, hay muchas cosas que nosotros podemos utilizar para identificar este tipo de personas y nosotros bloquearlas simplemente y pues seguir después contestando a los demás prospectos que no quieren comprar los productos. De ahí, otra de las aplicaciones que está muy buena es Mercari. Mercari, pues, realmente hay muchas personas que no la conocen, pero esa plataforma tiene más de 300.000 descargas. Estamos hablando de que es una de las plataformas que ha ido también creciendo bastante rápido. La diferencia con esta app es que esta app solamente es con envíos, ¿verdad? Esta app no es que nosotros vamos a ver a la persona. Hoy en día esta app ha evolucionado tanto que, bueno, en lo personal le pasó hace como quizás unas dos semanas que vendió un producto en Mercari y ahora tiene una opción de Uber. O sea, si el cliente viene y escoge Uber y al momento de hacer la compra, Mercari le notifica a uno que esa compra va a ser por medio de Uber, que lo etiquetemos, que le pongamos para el comprador y que nosotros escojamos la hora que el Uber llega a nuestra casa a recoger el producto y créanme que es bien puntual. Yo hice la prueba, puse que viniera a las 10 de la mañana y definitivamente, pues, sí vino. Vino a las 10 y 5, pues, pero vino a las 10 de la mañana. O sea, definitivamente están incluyendo más aplicaciones para que definitivamente no haya una excusa de no poder comprar en la plataforma. Obviamente, cuando la persona del Uber vino, agarró el paquete, lo escaneó, inmediatamente me mandaron un mensaje Mercari para decirme que el Uber había ya recibido el paquete y que iba en camino al destino del comprador. Una vez llegó al destino, igual me llegó un mensaje en el cual definitivamente, pues, me decía de que ya la transición estaba terminada y que solamente iba a esperar el review de lo que era el comprador. Entonces, lo que es Mercari ha ido evolucionando, ha ido incrementando herramientas y si nos vamos a las diferentes aplicaciones, siempre tienen una distinción. O sea, siempre tienen una distinción. Por ejemplo, Mercari no podemos hacer un negocio persona a persona, pero sí podemos hacer una venta de garage en línea necesitando siempre un impresor para imprimir las etiquetas y mandarlo por correo. Mercari tiene la opción de que el comprador puede comprar la etiqueta. Entonces, ustedes no tienen que pagar ningún envío, sino que pueden tener esa opción. También tiene la opción que ustedes pueden incluir el envío, pero Mercari no está tan acostumbrado, la gente que ingresa ahí, de que sea free shipping. El free shipping, pues, ya vamos a ver más adelantito, es de otros tipos de aplicaciones, pero Mercari todavía tiene esa opción de que mucha gente, aunque diga que le cuesta $7.99 el envío, $11.99 el envío, dependiendo el peso y el tamaño, así lo van a pagar. O sea, todavía tenemos esa opción de que aunque no le pongamos free shipping, lo van a comprar. Entonces, Mercari es una de las aplicaciones que definitivamente está buenísima y que, bueno, les recomiendo de que el próximo taller va a ser solo Mercari y ahí vamos a detallar cómo es que nosotros podemos hacer todos los listados, cómo podemos tener todas las opciones. O sea, ahí les voy a explicar bien cómo funciona Mercari porque es más profundo que lo que es las demás aplicaciones más sencillas que acabamos de ver. Entonces, esto es lo que es Mercari. Y aquí una breve imagen de cómo sale prácticamente la imagen de lo que es en el celular la aplicación. Ahora bien, Etsy. Etsy es una plataforma online donde uno se puede registrar como vendedor y poder ofrecer los productos hechos a mano. Hay personas que hacen jabones, otras hacen, bueno, tienen lencerías, hacen, digamos, diseños de joyería. Bueno, hay muchas personas que hacen, digamos, camisas. Hay unas otras personas que venden tipo de, como cuadros. Todo ese producto hecho a mano, todas esas cosas que ustedes le ponen, la cuestión esta de poder realizarlos ustedes mismos, definitivamente va para Etsy. La persona que se va a Etsy a ver algo es porque quiere comprar algo hecho a mano. Totalmente. Ahí Etsy es para aquellas personas que todo lo tienen hecho a mano y no encuentran dónde venderlo. Definitivamente es la mejor opción que ustedes pueden tener para vender porque el consumidor sabe que ingresando a Etsy va a encontrar todos los productos hechos a mano. Esos productos orgánicos, jabones, velas. Bueno, saben que Etsy fue una de las plataformas, bueno, aplicaciones, plataformas, porque las podemos encontrar en línea, pero una de las aplicaciones en las cuales permitió las mascarillas hechas a mano. Porque las mascarillas al momento de la pandemia, muchas apps las bloquearon hasta Facebook. Las bloqueó Facebook, las bloqueó OfferApp, las bloquearon casi todas las plataformas, pero Etsy sí permitió porque la gente que subía mascarillas era porque las habían hecho a mano. Entonces esa es una de las aplicaciones que podemos utilizar, porque es una buena opción si a alguien le gusta innovar o crear o tener productos o ya tiene productos para venderlos fácilmente. Yo me he topado con personas que no saben dónde comercializar ese producto y lo pueden comercializar fácilmente en internet en lo que es esta aplicación, porque pues también puede tener ustedes un portal ahí donde pueden tener lo que es toda la línea de productos hechos a mano y ahí sí puede hacer que ustedes sean una empresa que tenga eso, pueden fácilmente montar un catálogo dentro de lo que es Etsy. Siempre recomendaciones. Donde es todas las plataformas ahorita que les he dicho, la aplicación de Facebook, la aplicación de OfferApp, Five Miles, Etsy, Mercari, traten la manera de poner fotos de producto real, fotos reales, fotos en las cuales el consumidor se enamora de su producto y se le quiera comprar, fotos estratégicas que tengan fondo blanco o que tengan fondo decorado, pero que no pierda esa decoración el objetivo de su producto, porque a veces hay personas que ponen, digamos, cadenas, pero las ponen en un fondo como de muchos colores, se pierde el diseño de la cadena o se pierde el diseño del producto que realmente están queriendo vender. Entonces son cosas que nosotros debemos de ir viendo que definitivamente es importante para que nosotros podamos generar ventas más rápido, porque ese es otro problema. Mira, ya me metí a Etsy, ya me metí a Frap y no vendo. ¿Qué tipo de fotos estamos usando? ¿Qué tipo de fotos nosotros estamos poniendo? ¿O qué tipo de descripción estamos poniendo? Hay gente que solo le pone el título, una foto y ya, enlistado. Y pues la gente quiere saber un poquito más. Entonces definitivamente pues esas son, digamos, como cosas que nosotros podemos visualizar a la hora de subir un producto. Como ven a la derecha está una imagen de cómo es Etsy en el celular. Entonces podemos hacer todas estas aplicaciones, todas las podemos utilizar en nuestro teléfono y podemos realmente hacer un listado, podemos hacer un posteo, como decimos, o podemos subir un artículo para poder venderlo y con solamente unos cinco minutitos. Ahora bien, Groupon. No sé si alguien ha escuchado de esa plataforma, aplicación. Definitivamente Groupon, en lo personal, definitivamente yo lo uso, ¿me entienden? Porque ellos dan un buen margen de ganancia. O sea, nosotros ahí casi no tenemos mucha competencia, digamos. O si tenemos competencia, pero los precios son bastante buenos. O sea, nosotros podemos competir, pues. Podemos sacar un margen de ganancia. Esta empresa definitivamente se enfoca en aquella persona de oficina y negociante. O un empleado de una gerencia para arriba. Porque la gente que regularmente está en oficina, está en una gerencia, quiere algo ya, no quiere que lo estén estafando, no quiere que lo estén haciendo muchas preguntas, o no se quiere ver con nadie, o según ellos quieren tener una transacción segura, utilizan esta aplicación, que es Groupon. En esta aplicación compra muchas personas, ¿verdad? Y todo es 100% Estados Unidos. Aquí no hay vendedores chinos, no hay vendedores inventados, no hay vendedores que de repente salen de estafadores. Hay un gran proceso para ser vendedor en Groupon. Definitivamente. O sea, uno tiene que mandar documentación, tiene que esperarse, tienen que mandar lo que es, qué tipo de negocio es. Y bueno, muchas cosas, ¿verdad? Que hacen que la plataforma sea de credibilidad. Entonces, ellos no dejan que hayan envíos de China. Todo tiene que ser dentro de Estados Unidos, ¿verdad? Y bueno, definitivamente, yo puedo tener un producto acá y un producto, digamos, en otra plataforma. Y en esta aplicación yo puedo dar hasta dos veces más que en la otra y vendo sin problema. Entonces, manejan las cosas diferentes, pero porque el objetivo, el público objetivo de esta aplicación es un público definitivamente de oficina. Aquí vamos a encontrar cupones de descuento, aquí vamos a encontrar cupones de restaurantes, aquí vamos a encontrar productos. Yo en lo personal vendo tecnología, eso es lo que vendo, vendo todo lo que es productos electrónicos. Y bueno, para ingresar a Groupon, si se necesita, ya hay un poquito más de pasos, pero bueno, igual es una aplicación, hay un poquito más de pasos, pero, se debe tener el Social Security Number o un ITIN o un AIN, ¿verdad? Porque ellos utilizan un método de pago que es AdGen y lo hacen por medio de transferencia bancaria. Casi siempre hay un corte cada dos semanas para que puedan hacerle el depósito a la cuenta de banco. Como les digo, es una aplicación bastante común entre la gente de oficina, empresarios de mediano y alto nivel, pero definitivamente sí se vende, definitivamente sí se vende y los apagos lo hacen el 5 y el 20 de cada mes con depósito directo. Entonces, definitivamente es una de las opciones que podemos también tener si quieren ustedes, pues ya un poquito más, digamos, profesional o si las personas que están en este taller ya tienen negocio y quieren aplicar a lo que es Groupon, lo pueden hacer. Solo que aquí ya en Groupon ya cambia un poquito la foto. Ya la foto no tiene que ser esa foto real, ya tiene que ser una foto obviamente del producto, pero de fábrica, editado, o sea, no se puede vender cosas usadas, tienen que ser cosas nuevas, ¿verdad? Pero que se tiene que tener fotos con ciertas dimensiones, regularmente las aplicas, la dimensión que se utiliza para acá es mil por mil pixeles, porque es lo que ellos determinan que una foto se va a ver muy bien. Entonces, si la foto no tiene esas dimensiones, no se la van a pasar. Definitivamente les va a decir que no pasa. Y el listado, ellos lo revisan. Ustedes suben, aquí ya no me tardo cinco minutos, aquí ya se pueden tardar unos 15 minutos, revisar, hacer lo que es el título, la descripción, que todo esté correcto, si tiene variables, colores, tamaños, y las fotos. Y luego de eso, cuando uno enlista el producto, definitivamente se va a tardar entre un día a que se lo aprueben. O sea, ellos van a revisar todo. Entonces, por eso esta plataforma y aplicación en su celular pueden utilizarla para las personas que tienen ya productos, que ya tienen una línea, digamos, de producto repetitivo, que si lo revendan, lo vendan, lo fabriquen, o definitivamente tengan el mayoreo, lo pueden hacer. ¿Verdad? Porque si no, esta digamos que ya no es como para la venta de garage, pero sí la podemos manejar como pues prácticamente de negocio. Ahora bien, eBay. eBay definitivamente una app, una plataforma, una aplicación que bueno, ya muchos de ustedes posiblemente la conocen. ¿Verdad? Esta fue la pionera en el comercio electrónico, me acuerdo de ahí hace muchos años cuando eBay este yo me acuerdo cuando yo estaba este yo soy salvadoreña, yo estaba en El Salvador, yo compraba los productos en eBay y los mandaba a mi casillero en Miami y este y yo hacía las ventas allá porque pues siempre he tenido gracias a Dios negocio, entonces hacíamos siempre la parte electrónica de eso y me acuerdo que en aquel momento era casi siempre subasta, era más subasta, era más ahorita le voy a apostar a este, espera los segundos para que se acabe, o sea, era un show eBay, ¿verdad? Era un show, pero ellos fueron los pioneros realmente para lo que era todo lo que es el el comercio electrónico. eBay prácticamente nació en un garage, o sea, eBay, los dueños de eBay tuvieron esa visión y dejaron, ¿sabes qué? Voy a traer a mi garage, utilizaron a los vecinos, les decían, déjenme el producto aquí y voy a ver, yo lo vendo y definitivamente pues este al venderlo ya ellos lo que hacían era agarrar una comisión y así fue, después se les fue ocurriendo que podía ser en línea, podían poner algo y bueno, ahora en día pues eBay es una de las plataformas, aplicaciones bastante grandes y bueno, definitivamente para registrarse en eBay pueden hacerlo con su Facebook, pueden hacerlo con un correo electrónico, este con Google lo pueden hacer también, pero si necesita un poquito más de requerimientos, una cuenta de PayPal, también este tema lo vamos a ver en esta miniserie, lo vamos a ver en unos cuantos este miércoles más, vamos a ver cómo es eBay por dentro, cuáles son la, cómo hacer un listado, cómo hacer una etiqueta de producto, o sea, cómo podemos saber qué compañía de envíos podemos utilizar, USPS, este, FedEx, UPS, DHL, depende de dónde ustedes estén queriendo vender el producto y bueno, depende del tamaño distancia peso porque ahora sí es el correo tamaño distancia peso, así es que, pero aquí para esta aplicación solo se necesitan esos requerimientos y definitivamente puedes tener una cuenta de PayPal, aunque desde el 2020 eBay ya no este, hace sus pagos por PayPal, ya no es su fuente principal, aunque a los nuevos casi siempre les paga por ahí, pero ya no es su fuente principal, ya pasó a ser de Argent, entonces hace depósito directo a las cuentas, en mi caso yo tengo dos cuentas de eBay, en una hago, me pagan cada martes porque pues escogí cada dos semanas y en cada semana, perdón, cada martes y en la otra pagan diario, o sea, hay opción para pagar, para que les paguen a ustedes diariamente y hay opción para que a ustedes les paguen este, cada, cada semana, entonces, este, definitivamente eBay es una de las aplicaciones que es muy buena, que también pueden hacer las cosas desde su celular, pueden subir productos desde su celular sin ningún inconveniente, así es que esto es lo que es en eBay, de ahí tenemos lo que es Amazon, Amazon, bueno, no sé si de las 48 personas que están acá en el taller, pues, todas pueden conocer Amazon, Amazon, pues, definitivamente es una de las plataformas e-commerce más grandes, por no decir la más grande de lo que es el e-commerce en el mundo y bueno, esta es la última opción que yo recomiendo definitivamente y vamos a tener un, dentro de ese miniseries, vámonos a ir a Amazon también en uno de estos miércoles para ver cómo realmente Amazon funciona, Amazon realmente es una plataforma súper grande donde ustedes pueden generar cientos de miles de dólares, yo en Amazon ya tengo más de cinco años vendiendo, he probado diferentes productos, ha sido una, digamos que capacitación extensa diaria, o sea, todos los días cambian cosas, pero es una de las mejores opciones que ustedes pueden escalar ya su negocio a mayores, definitivamente Amazon es una de las opciones muy buenas ya que pues si ustedes ya logran o ya son importadores de productos, ya tienen productos que revenden, ya tienen un negocio establecido, pueden utilizar esta plataforma, Amazon no solamente tiene lo que es venta de productos así directos, pueden también ustedes vender camisas, pueden ustedes vender sus logos, pueden ustedes vender libros, o sea, Amazon tiene muchas divisiones que las vamos a ver en este taller, pero bueno, en este caso, Amazon es una de las aplicaciones que también nosotros podemos descargarla y tenerla en nuestro teléfono para generar dinero, este, algunos pues que no hayan tenido experiencia previa en ninguna aplicación, yo no se las recomiendo hasta que ustedes tengan el conocimiento de cómo pueden ustedes enlistar, saber qué es un listado, saber qué es una foto de producto, saber las dimensiones de un producto, saber la descripción de un producto, si no saben esas cositas, pues definitivamente va a ser un poquito complicado, no digo que no, pero va a ser un poquito más complicado avanzar en Amazon porque tendríamos que pasar el proceso de poder enlistar un producto, fotos, y bueno, muchas cosas, descripción. En Amazon se utilizan herramientas adicionales a lo que es la plataforma porque este es más complejo, hay mucha competencia, hay nichos específicos, hay subcategorías, podemos competir con cualquier persona, ya sea algo informal o ya sea empresas grandes, Amazon permite vendedores extranjeros, o sea, Amazon casi, por ejemplo, tiene las categorías de Amazon Estados Unidos, México y Canadá, que es la misma cuenta de Estados Unidos, puede uno vender ahí, puede uno vender, yo en lo personal vendo y lo hago de una manera digamos que yo lo envío a Canadá o a México, lo he hecho, lo hago, entonces tiene esa facilidad, ¿verdad? Pero sí, un poquito más complejo, pero es una de las aplicaciones que está muy buena para que nosotros podamos comercializar, vender, probar, intentar hacer dinero por medio de acá. en Amazon estamos hablando de que ustedes pueden facturar desde, ¿qué? cientos de dólares hasta miles y cientos de miles de dólares, ahí no hay límite, realmente el límite lo pone uno con su producto, con su estrategia, pero definitivamente Amazon no tiene un límite de que digamos hoy solo puedo vender mil dólares, mañana solo puedo vender dos mil, o este mes solo puedo vender 500, no, aquí Amazon una vez entran a la plataforma dependiendo de su estrategia, de su inventario, de su capacitación y de lo que ustedes tengan este, digamos en visión para vender es lo que van a vender, ¿verdad? aquí no hay, Amazon no pone un límite, Amazon si yo quiero vender 100 mil dólares y si hago la estrategia y lo vendo, en un día lo puedo vender, hay empresas que venden que un millón por semana, o sea, no hay una, no hay una limitante, entonces por eso es que definitivamente Amazon es la última aplicación que yo casi siempre dejo para que la gente pueda empezar con las otras si no las ha conocido y si nunca ha hecho un listado y terminar con Amazon para que se den cuenta que definitivamente utilizando nuestro teléfono definitivamente se puede, les voy a contar una experiencia rápida de Amazon, como Amazon es increíblemente rápido, digamos que el año pasado fue que yo tenía, yo vendo, dentro de las cosas que vendo, vendo libros, entonces en una de esas tenía un, bueno, compré un pallet porque nosotros también compramos pallets y bueno, un montón de cosas, entonces una pallet de un solo libro, o sea, eran como 400 y algo de libros, entonces yo lo enlisté en la noche, sábado, entonces en la mañana, el domingo, yo decía que suena tanto el teléfono, pensé que como yo estoy en varios grupos de WhatsApp, pensé que estaban mandando mensajes, entonces, y cuando yo fui a ver mi cuenta, dije, este, increíble, yo vendí los 400 libros, creo que en dos horas, o sea, creo que en dos horas, pero cuando yo vi mi cuenta ya estaba pues, prácticamente tenía como 300 y algo de órdenes, y pues todas procesándolas yo, verdad, porque lo que son los libros, yo los manejo en arbitraje, entonces, este, dije yo, increíble, o sea, ustedes pueden vender en Amazon, hasta productos que tan siquiera llegan a la bodega y hasta vendidos, o sea, también me ha pasado, entonces, definitivamente es una de las aplicaciones que ustedes pueden tener en su teléfono, pueden enlistar, pueden vender, y prácticamente hacer, si tienen un trabajo, hacer algo extra con esto, o simple y sencillamente, pues, este, generar un ingreso ya estable, si se ponen a, a estudiar cada aplicación. Los miércoles, ahorita faltan cinco, miércoles, a las siete de la noche vamos a tener diferentes temas, incluido lo que es Amazon, eBay, lo de China, Shopify, este, y Mercari, que son los cinco que faltan, entonces, pendientes en las redes del SBDC, como lo ven acá, definitivamente, es una organización donde da muchos recursos, donde se encuentra, como lo dije al inicio, la red regional del SBDC, de Los Ángeles, que ofrece a la comunidad a través de Long Beach City College, en los condados de Los Ángeles, Santa Bárbara, Aventura, hay ocho centros de asesoramiento del SBDC, y el programa del centro SBDC es para los emprendedores latinos del condado de Los Ángeles, ahí está un poquito el mapa de donde los pueden ubicar, ¿verdad?, para que ustedes lo puedan visualizar, y obviamente tienen mucha experiencia, tienen lo que es un equipo de más de 100 asesores que ofrecen servicios uno a uno, sin costo, y todo es confidencial, como comenzar un negocio, licencias, permisos, redes sociales y mercadeo, contratar personal, préstamos, contratos con el gobierno, plan de negocio, importaciones, exportaciones, así que miren, hay una gran gama de servicios en los cuales el SBDC ayuda, y definitivamente, pues, este, en este caso, definitivamente el SBDC, con Match, Mujeres Activas en el Comercio Hispano, en Alianza, y con Chipwater Marketing, aquí, este, este, y mi persona, definitivamente, pues, vamos a brindarles esta mini serie de talleres, en los cuales, este, definitivamente, van a poder tener mucha información, y si ustedes quieren, eh, tener una línea directa, hablar con alguien, en español, les marquen el 800-794-1402, en inglés, 661-362-5900, y pueden buscar las redes sociales, como les dije, métanse en las redes sociales, arroba, centro, SBDC, búsquenlo en Facebook, denle un like, y ahí van a estar saliendo todas las, las series, que vamos a, las miniseries que vamos a tener en SBDC, o en su Instagram, ahí van a estar, y en el www.smallbeesla.org, este, events, y este, ahí pueden hacerlo, y bueno, en lo personal, definitivamente, ha sido un placer poder compartir con ustedes, toda esta información, este, parte de, de conocimiento que he adquirido con el tiempo, y estoy para servirles, 805-506-9085, el que guste, puede contactarme, y este, espero que se puedan, darle un like a la página de SBDC, si aún no lo han hecho, estén pendientes de los talleres, y definitivamente, pues, para los que, este, van a estar para el próximo miércoles a las 7 de la noche, totalmente, los espero, viene información súper buena, al darle un like a la, a la fanpage de Facebook del SBDC, van a saber el taller que viene el próximo, que creo que es Mercari, este, así es que para que tengan ya sus preguntitas ahí listas, y pues, con todo, vamos a, a tratar de ayudarle lo mejor que podamos, verdad, para que ustedes puedan, incursionar en lo que es el mundo de la tecnología, que es al final lo que nosotros buscamos, ayudarles a eso, y también para que puedan ustedes lograr, este, avanzar en su venta, ver otro medio de, de, de un canal, más de información para vender, y pues, en vez de usar el teléfono para hacer pagos, pues, que nos paguen a nosotros de una sola vez, para que podamos recibir este dinero, y, y podamos, este, incrementar nuestra economía, este, personal del hogar, este, y podamos hacer un crecimiento, así es que, muchísimas gracias.